La carrera más prestigiosa del mundo ya está aquí de nuevo. Las 24 horas de Le Mans ponen fin a la supertemporada 2018-2019 y lo hacen con una carrera que todos quieren vencer, incluido Patrick Dempsey. Con los Porsche bien pertrechados, sobre todo con el triplete conseguido en la calificación en la categoría GT Amateur, el 911 RSR número 86 tercero con Benjamin Barker, el Dempsey Proton 77 con Matt Campbell segundo y el Porsche número 88 de Matteo Cairioli en la pole. Todo estaba listo para una salida limpia en la que todos los pilotos prefirieron no arriesgar. El trabajo de Porsche este largo año ha sido sensacional. Con el Mundial de Constructores en el bolsillo, ahora toca refrendarlo en un trazado con el que sueñan todos los pilotos. No en vano, estamos en Le Mans y aún quedan muchas horas por delante. La batalla en la categoría GT Pro está siendo intensa desde el inicio. ¡Uy! ¡Cuidado con el susto del Porsche 911 número 88! Bandera amarilla en la pista, una pena ese trompo del hombre de la pole en la GT Amateur. Pero si quieren ver espectáculo, fíjense en lo que están haciendo los Porches en la GT Pro. Richard Liege con el 911 RSR adelantando a Michael Christensen con el Porsche número 92. ¡Qué pasado! Mientras tanto en el EPM1, turno para Fernando Alonso, que marcha segundo en pos del entorchado mundial. Y ahora abróchense los cinturones porque van a contemplar uno de los adelantamientos del día. Así preparaba el francés Patrick Pellet, el Porsche número 93, para abalanzarse sobre su pieza. Al final, el Porsche se comió al Ferrari.